Vale, no sé en qué vídeo voy a colgar esto, pero esta es mi primera semana de entrenamiento de triatlón Es de estar loco, tío, o sea, acabo de salir de nadar sin haber podido comer porque no tenía tiempo al mediodía De camino a casa he comido un trozo de pizza y ahora que son las 5 es que me queda una hora y media de bici Y no tengo ni una hora y media de luz, así que... Pero bueno, oye tú, sabíamos a lo que veníamos, no tenía ni puta idea Para y piensa Tengo la sensación de que soy un tren a puto de descarril Porque a los entrenamientos de carrera a pie, de correr, se le han añadido los entrenamientos de piscina y de bicicleta Y noto que me falta tiempo Tengo esa sensación de estar siempre un pasito por detrás Sensación de descontrol que todos conocemos y que a nadie le gusta Total, que este domingo dediqué un tiempo a hacer algo que a mí siempre me funciona Que es hacer la planificación toda la semana, no solamente de los entrenamientos, ¿no? Así que aquí estoy, a las 8 y medio de la mañana, a punto de nadar 2.200 metros y haciendo control de calidad del planning Conjala la imagen, rebobina Amplía Amplía, más, más Procésala Confirmamos Lleva la caja hasta el revés Querido suscriptor, si estás viendo esto, es que estoy muerto No, es broma, es que estoy vivo Pero llego tarde al curro El planning funciona Durante los próximos minutos vas a ver el aspecto que tiene mi semana tipo Y también los truquillos que he seguido para organizarla Primero necesito provisiones Vamos Debían ser dos Lo primero será definir las diferentes categorías De las diferentes actividades que realizaré a lo largo de la semana Necesitamos más colores Este vídeo va sobre productividad y gestión del tiempo ligado a mi manera de ver la vida Para mí el tiempo es lo más preciado que tengo Es por eso que ya en el pasado decidí sacrificar ciertas cosas que pensaba que eran importantes Para ganarle más horas al día Intento que todas mis acciones sean para maximizar ese día Buscando siempre ser más eficiente Este ejercicio, no así, pero lo hago cada seis meses Categorías que yo defino Comer, dormir Comer, dormir, ojo Comer y dormir, trabajo ajeno, ocio, ejercicio y trabajo propio o proyectos personales Bueno, colocados en este orden quedarían así Comer y dormir serían una media de 10 horas al día Trabajo ajeno así Ejercicio Doble sesión los lunes, martes, jueves y larga el domingo En el proyecto personal intento meter más horas las tardes libres del martes, miércoles y jueves Pero excepto el lunes una media de 4 horas diarias Y por último El ocio Esto distribuido de manera correcta en el tiempo quedaría así Y esto sería un caso ideal Sin tiempos muertos y con teletransporte Ya de entrada identifico dos conflictos El primero, que esto es el planning de pretemporada Y cuando esté a full va a incrementar sustancialmente el número de horas que voy a estar entrenando No se trata de maximizar el tiempo de entrenamiento Se entrena lo que marque el planning o te haya dicho el entrenador Aquí el truco está en minimizar los tiempos muertos Yo por el trabajo que tengo he decidido que voy a comprimirme todo el deporte antes de las 6 de la tarde El planning está muy apretado y es exigente Y aparte de lo de no entrenar más allá de las 6 También de vital importancia la sesión de la primera hora de la mañana Y es que si me despisto se va todo al garete Y luego tengo que hacer yo un sobresfuerzo para volver a estar dentro del planning Y pasan cosas pues como la de hoy 12 y media de un sábado y estoy aquí con esta locura Grabándome y siguiendo aquí un guión Hoy jueves es un ejemplo de lo apretado y rígido que es el planning Me he dormido, no he podido ir a nadar por la mañana Con lo cual tengo que ir ahora después de haber ido dos horas en bici Sin haber comido antes Antes de ir a la piscina si que voy a comer Un tío con suerte El último La pereza de meterme ahora en el agua Ya os podéis imaginar Y el segundo conflicto El ocio O la falta de él Si tuviera que plasmar esto en la pirámide de las necesidades de Maslow Que no entraré en detalle Pero quedaría ahora mismo tal que así Esta será mi manera de remediar el déficit de la tercera categoría Hola 1,4,5 Surtida de 9 y media 9 y media Sí Mañana toca Día de carrera No lo había dicho hasta ahora La gente del tercer cajón Son los más guajos ¡Por arriba! Se ha visto un cocinero Muy bien Vamos 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 Vaya fieles Venga va, ¿eh? Hasta mil Moñito ¿De dónde venís? Por aquí ¡Sia! ¡Sí! ¿¡No hay un apu?! Turismo ¡Chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! Susana ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamo! ¡Vamos! Esto es una locura o mola La semana que viene os presento a mi entrenador Y haremos test de rendimiento de carrera a pie y de bicicleta